Mi nombre es Antonia Jiménez y me siento muy orgullosa. Vengo de un pueblito donde no pude sacar la secundaria, la de haber terminado. Acudí a Linea y gracias a Linea terminé mi secundaria. Y ahora me siento muy contenta. Ahora puedo ayudar a mis nietos, a mis sobrinos a hacer sus tareas. Me siento muy feliz, muy contenta de haber obtenido mi certificado. Yo sé que puedo y por eso los invito a Linea, a las personas mayores a que acudan, ya que ahí nos ayudan a sacar el certificado de primaria y secundaria.